¡Hola! Bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. Como habéis visto por el título del vídeo, hoy os traigo un haul de decoración. Muchas compritas que he realizado en distintas tiendas, en Ikea, en Heroin Berlín, en Yeez, en Carrefour. Y también nos damos un paseíto para distintas tiendas y vemos algunas de las novedades. Así que nada, si os apetece saber qué cositas de decoración me he comprado y cuáles son las novedades que han llegado a Ikea, a Leroy Merlín, quedaros. ¡Que comenzamos! Vamos a empezar por las cositas que he comprado en Carrefour. En Carrefour me he comprado este marco tan bonito, os lo voy a enseñar. Mirad qué bonito este marco. Tiene todo el filito en metal negro y luego aquí una maderita muy bonita tallada. Con un colorcito así marroncito precioso. Esta es la parte de atrás, es un portafotos. Y la medida, como estáis viendo, 13 x 18 cm. Y el precio lo dejaré aquí en pantalla, pero sea súper económico. Este es el más grande que estaba en tienda en Carrefour y luego hay otro más pequeñito. Y el precio creo que de los dos costaba lo mismo, en torno a 5 euros y pico o así aproximadamente. Me parece precioso, se lleva mucho este tipo de colores en lo que es la madera mezclado con el metal en negro. Así que lo vi, lo vi súper económico y me lo traje para casa. En las que seguís mi blog ya habréis visto esto, que ya lo comenté por allí. Me he comprado una vajilla que no es blanca, es un colorcito así como crudo. Y luego lo que me gusta es las formitas que hace así el plato. Os dejaré aquí unos cuantos de clips de los distintos platos, tanto llano, hondo, pequeñito para el postre, una bandejita. Y el precio estaba muy económico, aproveché que había una promoción de 2x1 y me los traje. Otra de las cositas que también me he comprado ha sido esta lámpara, os dejaré por aquí la imagen tan bonita. Me gusta mucho ese rollillo de lámpara así tipo con elementos naturales, en color marroncito, que se lleva muchísimo este año ese tipo de decoración en casa. Y nada, la vi, no me pude resistir y la he colocado en un pasillo. En un principio la pensé para mi salón, pero luego se quedó por tamaño, se quedó como muy pequeñita. Y ya que la tenía, pues no la quise descambiar y la puse en el pasillo y ha quedado preciosa. Bueno, a continuación os voy a enseñar las cositas que he comprado en Jigs. Jigs es una tienda que me gusta muchísimo, hay unos muebles muy bonitos, de muy buena calidad, de una madera muy buena. Y ahora he visto yo cuando he estado en tienda que hay muchas rebajitas. Nosotros íbamos a tiro hecho, nos hacía falta una almohada de estas discoelásticas para poder descansar un poquito por las noches y tener un sueño así bueno. Y vimos esta, que son estas típicas que tienen memory form. Ahora las sacaré. Esta mide 30 por 47. Viene aquí muy bien. Vamos a abrirla. Esta es la almohada. Es muy cómoda. Trae también su fundita. Veis, con una cremallera para poder lavarla. Y que esté siempre perfecta. Así es por dentro. Y el precio es súper económico. Creo que ha sido en torno a 10 euros. Y bueno, la había más cara. Pero por la consistencia y demás nos pareció que esta encajaba más con lo que estábamos buscando nosotros. Sobre todo, es para mi marido, que él tiene más problemas con el descanso. Y nada, ya os comentaré en algún blog y demás que tal funciona. Si es cómoda, si no es cómoda. Si él no está a descanso o no está a descanso con este tipo de almohada. Para la almohada de disco de las chicas que os he enseñado, hemos comprado esta fundita en color blanco. Es así de rayita. Y mide 40 por 40. Dice que es una funda de almohada de satél, 100% algodón. Vamos a abrirla. A ver qué tal es. Este es su tamaño. No sé si va a caber o no va a caber. Estoy viendo yo esto. Trae una cremallera. Y este es el tamaño. Creo que sí, que puede que quepa aquí la almohada. Tiene así como una rayita. Y nada, pongo una fundita de almohada así para protegerla un poquito. Ya os comentaré aquí cuando la ponga, si le viene bien o no le viene bien o le queda pequeña. Bueno, necesitaba una cortinita así blanca como tipo visillo para aquí, para mi despacho. Despacho tocador que tengo aquí. Y buscaba una blanca que tampoco fuese muy cara. Porque en realidad es para tapar aquí una ventanita que hay, que da a otra habitación. Tampoco quería quitarle claridad a la otra habitación. Necesitaba una cosa que fuese así muy liviana. Y nada, estando en Gis, vi esta. Que pone que se llama Curtain. Trae una pieza y mide 1,40 por 3 metros. Es bastante larga. Y nada, es así blanca, básica. Y mirad, ¿veis qué es lo que pone aquí? Que no... Que... Deja pasar bastante luz. ¿Vale? Que es translúcida. Y nada, el precio ha sido súper barato, 7 euros. Vamos a abrirla. A ver qué tal. Bueno, así el tejido. Viene con su cinta para cogerle el bajo. Las instrucciones. No la voy a sacar del todo. Ya lo enseñaré por aquí en un clic con ella ya colocada. Mirad, así en la cortina. Es blanca, básica. Sencilla. Viene con... Se cuelga con trabillas. Creo que he visto, sí. ¿Veis? Se cuelga con trabillas de estas. Y nada, blanca, básica. Así que la sacaré, la colgaré. Primero la plancharé. Y nada, se ve que es de buen tejido. Es así como durito el material. Y translúcido. Bueno, vamos a comenzar con las cositas del Héroe Merlín. Os voy a enseñar las cositas que vi allí en Leroy Merlín. Que hay unas cosas muy bonitas. Estuve viendo láminas para enmarcar. Estuve viendo vinilos. Estuve viendo relojes, marcos para los cuadros. Así que os voy a dejar con todas las imágenes. Y ahora os enseño lo que he comprado allí en Leroy Merlín. Lo primero que vi fue este reloj de pared de madera. Me pareció precioso para mi cocina. Pero me parecía que el precio estaba bastante elevado. Así que no me lo traje. Pero es precioso. Me gustó mucho. También iba buscando cuadros. Y estos también me gustaron. Es un set de cuatro cuadros. Así con motivo de palmera. También estaba muy bonito. Pero tampoco me lo traje por el precio. Luego este tipo de cuadros también me parecen muy divertidos. Con esos mensajes así tan positivos. No me traje ninguno tampoco. Pero me parecieron muy bonitos. Lo que estoy buscando son estas lamparitas. Me parecieron muy bonitas. Y sobre todo estas pequeñitas para ponerlas en las lámparas de la pista de noche. Me parecieron muy bonitas. Y no descarto ir a por ellas. También estuve viendo más pantallas de lámparas. Que también me parecieron preciosas. Y en motivos vegetales. O así naturales. Este también me gustó muchísimo. Me pareció un diseño muy bonito. Muy innovador. Hoy Merlin quería buscar un papel vinilo que fuese adhesivo. Que fuese especial para las paredes o para los muebles. Y he encontrado uno precioso. Yo tengo una entradita que la veía así un poquito sosa, aburrida, pintada en blanco. Y me apetecía poner una cosa que no fuese muy complicada. Que me gustase el cambio. El todo hace el cambio en la pared. Y que fuese limpia. Una cosa rapidita. Así que estuve bicheando en la web todos los papeles vinilos que había en adhesivo. Y vi este. Mirad, no sé si vais a apreciar el dibujo porque es muy sutil. Os dejaré como se llama. Y mirad, sirve tanto para paredes como para muebles. Trae 90 centímetros de ancho por 2,80 centímetros de alto. Me parece muy bonito. Creo que ahí lo estoy apreciando. Es muy sutil. Es blanco. Pero luego tiene unas flores muy bonitas. Os dejaré imágenes para que lo veáis. Y nada, estoy deseando ponerlo. A ver qué tal se queda. Yo creo que sí. Porque yo buscaba un papel que yo hubiese cambio. Pero que no fuese muy cargante y que yo me cansara rápido. Así que creo que con esto va a estar bastante cambiada. Y bastante bonita y elegante. Y no me voy a cansar mucho. Necesitaba un marco. Un marco para una lámina que tengo aquí en casa. Y vi este tan bonito. Que tiene... Es de maderita. Con su cristal. Creo que tiene cristal. Porque todavía no lo he abierto. Es el modelo Milo. Y mide 30 por 30. Sirve tanto para ponerlo a la pared. Como para ponerlo apoyado. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. A ver. Para que lo veáis mejor. Podéis poner una lámina de 30 por 30. O con el bordecito este blanco. Sería poner una lámina de... De 20 por 20. Creo que es precioso. Y como ya he comentado. Sirve tanto para colgar. Como para apoyar en cualquier mueble. Y el precio también es bastante económico. Lo he comprado en Leroy Merlin. Y no lo he comprado en Ikea. Aparte por las medidas. Que en Ikea no encontraba 30 por 30. Pero también ha sido porque es más económico. ¿Vale? Es más económico los marco allí en Leroy Merlin. Y es muy bien. Está muy bonito. El color me gusta mucho de madera. Y nada. Tengo unas láminas muy bonitas. Que las quiero poner en el cuarto de baño. En principio. Así que muy contenta con esta compra. Bueno. El Leroy Merlin. También me he comprado otra cortina. Para otra habitación de mi casa. Esta es preciosa. Pero también es mucho más cara. Es el modelo Kilian. Os lo dejo por aquí. También dejaré fotos de ella puestas. Y mide 1,40 por 2,80. Aquí no vais a ver bien como es la cortina. Pero os lo voy a enseñar. A ver si de cerca lo podéis ver. Tiene como una especie de bordado. De unas florecitas muy bonitas. Es también transparente. Y queda así como muy elegante. Miro para allá. Porque la estoy viendo desde aquí. Que está por detrás de la habitación. Es muy bonita. Esta también es de hoyitos de estos. Y esta es la claridad que tiene. Te deja bastante. Te da bastante luz. Es el típico visillo. Pero yo solamente le he puesto visillo. No le he puesto cortina a los lados. Y es preciosa. Creo que costaba 20 euros nada más que un paño. Pero bueno. Es muy bonita. Y no descarto comprar más. Y tenerlo guardado. Porque cuando tengo otro que otro visillo aquí en el salón. Pues cuando me canse y demás. Pues los cambio. Y entonces le pruebas como la estancia. Así que otra cosita que también he comprado el Leroy Merlin. Que me ha gustado muchísimo. El Leroy Merlin. También he comprado una lámpara preciosa. Que me gusta muchísimo. La tengo puesta. Así que os dejaré imágenes. Las que me seguís por los blogs ya las habréis visto. Me gusta muchísimo. Buscaba una cosita así que fuese. En color maderita. En color blanco. Que fuese así bonito. Que me gustase. Que no me cansase mucho de ella. Que fuese actual. Y esa fue la lámpara que he comprado. Que me ha gustado. Y sí queda en el salón. Preciosa. Tengo que comprar otra más. Porque yo en el salón tengo dos luces. Pero bueno. Eso ya más adelante. Pero la lámpara es preciosa. Que tiene un diseño muy bonito. Y queda elegantísima en el salón. Para esa lámpara compré esta bombilla. Que tiene luz blanca. Y es de un cristal así como vintage. Y ahumado. Y queda preciosa la lámpara. Tiene mucha iluminación en el salón. Queda muy bonita. Con una luz neutra. Preciosa. En un principio compré otra. Pero era de color. Era de... Está en un color así como... Cálido. Y no me gusta nada como quedaba. Esta era un poquito más cara. Pero con el cristal ahumado. Da así un aspecto así vintage. Muy chulo. Ilumina genial. Así que estoy encantada con ella. Antes de comenzar con las cositas que he comprado en Ikea. Os voy a enseñar qué cositas y qué novedades vi ese día cuando estuve en tienda. Algunas cositas que han salido nuevas me parecen muy bonitas. Muy originales. Y otras no me gustan nada. Ya sabéis que esto va en cuestión de gustos. Así que nada. Os dejo con las imágenes de cuando fui a Ikea. Y ahora enseño qué cositas he comprado. Nada más entrar en la tienda. Me encontré con esta colección que es limitada. O sea que... No va a estar siempre en Ikea. Y está más enfocada hacia el deporte. Este galán que estoy enseñando me gustó en principio por la web. Pero luego en persona no me hizo tanta gracia. No sé. Lo veía un poquillo... No sé. No me gustó tanto. Y... Lo hay en verdecito y en blanco. Con motivo... Con un poquito de madera. Y ese es su precio. También veis ahí un banco para hacer ejercicio. Y esta es la colección así a grosso modo. Que hay toallas. Que hay ese banco de madera. Luego vi también este sillón en color verde. Que la verdad no me gustó para nada. Era cómodo. Me senté y era cómodo. Pero... Era así un estilo así como tipo retro. Igual que este otro amarillo. Pero para mi gusto... No, no... Conmigo en mi casa no se iban. Desde luego. No me gustó para nada. Luego este un poquito más clásico. Había muchos sillones nuevos. Muchas novedades. Y también era cómodo. Esta otra butaquita. Que yo pienso que está así muy similar. Ha estado en otro año en Ikea. Luego vi estas cestitas. Que son bastante grandes. Que es un color muy bonito. Y también esta otra caja con tapa. Aunque el color no me llamaba mucho la atención. Es otra de las novedades que hay ahora en Ikea. Luego estas macetitas me hicieron muchas gracias. Porque eran cactus así de verdad. No eran artificiales. Y se le veían las raíces que le salían. Y me pareció súper bonita. Súper gracioso esos cactus. Otra novedad son estos pasteles. Estos otros que son a sabor a vainilla. Este no me lo llegué. Estuve a punto de comprarlo. Pero no me lo llevé. Y luego este perchero. Y este zapatero. En un color así como doradito. También era novedad. También me pareció así un poquito original. Y ese es su precio. Se llama Ed Rax. Ya sabéis. Nombre sueco. Aunque no creía que fuese muy estable. A otra vez de bolsillo. Y luego en la parte de cosas de cocina. Pues esta olla. También era novedad. Y luego esto para la especia. También traía cuatro piezas. Y ese era el precio. Para meter el orégano. La albahaca. Cositas nuevas que trae Ikea. Para la cocina. Aquí lo tenéis. Este es el pack. Por si os gusta. Luego este otro. Que parece que es para cortar la pizza. Para cortar la pizza en porciones. Esta tabla es madera. También era original. Para que salgan los trocitos. Iguales. Estos platos también eran muy monos. Muy graciosos. Era como un colorcito así. Blanco roto. Y luego tenía como puntitos. Creo que era como un azul oscuro. No llegase el negro. Y también era muy bonito. Y luego también esta servilleta. También era novedad en Ikea. 1,99. Luego pasamos a la parte de los cojines. Hay muchos cojines nuevos. Y aquí lo tenéis ordenado según colores. Aquí estos son un poquito más beige. Más colores así neutros. Este que era un color como marroncito. Con rayita. Era muy mono. Este otro que tenía como unos flequitos. También era muy bonito. Si os gustan este tipo de tonos. Luego pasamos a los colores así. Más naranja. Más fuerte. Más intenso. Este también estaba como una especie. Como tiene como rugosidad. Como textura. Este otro con el leopardo. El tigre. Un poquito más atrevido. Ahora lo enseño bien. Aquí lo veis. Como se llama. Si os gusta que esto es color intenso. Veis. Tiene como un poquito de textura. Relieve. Y luego aquí estos son un poquito más. Más. Suave. Más con los pasteles. Esos rositas tan bonitos. Que también son novedad. En Ikea. Y estos otros que son un rosa así. Ya como más étnico. Con otro tipo de. De estampado. Un poquito. Y este cojín. Que era. Casi con mucho pelito. Era muy suave. Muy calentito. Si os gustan este tipo de. De cojín. Y textura. Luego otros así. En color beige. Más clarito. También era como muy. Muy gustosito. Muy calentito. Para el invierno. Y aquí estuvimos viendo. La almohada viscolástica. Que tenía un 20% de descuento. Luego esta especie. Como de repisita. También era novedad. La vi muy bonita. Así con los blancos. Y el pomo en madera. Para. No sé. Para con la parte de. De la papelería. Y poner vuestras cositas. También esta caja. Con tapa. También la veis. Muy bonita. También era novedad en Ikea. Aquí la tenéis. La veis mejor. Muy bonito el color. Para guardar cositas. De papelería. O lo que vosotros queráis. Luego aquí teníamos. Este organizador de escritorio. Para organizar ahí. Vuestras cositas. O poder darle otra función. Depende de lo que queráis. Lo primero que os voy a enseñar. No es novedad. Novedad ya. Sino que lleva. Un par de meses. Que yo ya lo había visto. Lo que pasa que nunca me decidí a comprarlo. Bueno. Os lo voy a enseñar. Es este. Colgante. Aquí no sale entero. En la cámara. Es este colgante. Que me gusta muchísimo. Con estas fibras así. Naturales. Esto en realidad. Es más. Un adorno que otra cosa. Porque no tiene otra función. Por detrás. Tiene así como una. Un círculo. Un círculo. Y voy a tener que descambiarlo. Porque mirad. Viene roto. No me he dado cuenta. Cuando lo saqué del coche. Lo cogí de aquí. Y se partió. Pero bueno. Volveré a tienda. Y cogeré otro. Y el precio. Creo que lo ha llegado a 13 euros. Me parece que está muy bonito. Para cualquier pared que tengas en casa. Así aburrida. Que no sabes que ponerle. Le planta esto. Y queda así. Un aire muy bojo. Muy étnico. Y me pareció precioso. Este es su nombre. Por si queréis buscarlo en la web. Me ha gustado muchísimo. También he comprado cuatro baldas. Estas que son especiales para cuadros. Dos grandes y dos pequeñitas. Que quería hacer aquí en casa. Como una composición de cuadros y demás. Os enseño las cuatro balditas. Como son en imágenes. En Pinterest tenéis muchas ideas. Para utilizar esta baldita. Y para colocarle plantitas. Colocarle lo que queráis. Tiene muchas funciones. Pero su principal función es para cuadros. Necesitaba este cacharrito. Que normalmente se utiliza para las velas. Yo lo utilizo para los pinceles y demás. Tengo dos en casa. De estas pequeñitas. Porque de los grandes tengo un montón. Este me gusta más para los pinceles y demás. Y compré este. Que creo que costaba un euro y medio. Así. Esto no es novedad. Lleva mucho tiempo allí en Ikea. Pero necesitaba. Y eso fue lo que lo compré. También quería estas macetitas. Que yo hace tiempo que las tenía. Y se me estropearon. Y quería renovarla. Trae tres macetitas. Se llama así. Son muy monas. Y vamos a abrirla. ¿No? Para verla. A ver si puedo abrirlo. Por algún lado. Sin romperlo. A ver. Al final se tiene que romper. No hay. Que le he pegado. La he visto también en pesco. He visto también estas cositas. Pero. Era. Una. Costaba un euro. Así que al final. Te sale casi igual que aquí. Que en Ikea. Bueno. Ya sabéis. Esto en cualquier rinconcito que tengáis en casa. Queda muy mona. Estas plantitas. No se secan. Decoran. Este es como un cactus. En realidad son todos cactus. Creo yo. También había otro modelo. Que os dejaré aquí en imagen. Pero este me gustó más. Me pareció más bonito. Y por tres euros y pico que costó. Me parecieron preciosas. Ideales. Para decorar cualquier rinconcito que tengamos en casa. Bueno. Otra cosita que también he comprado. Ha sido estas ramitas. Que imitan al trigo. A la espiga y demás. Yo hace tiempo fui a Ikea. Y lo tuve en la mano. Pero al final lo acabé soltando. Porque si está. Es plástico. No es natural. A mí me gustan más las que son naturales. Pero ya sabéis que esas naturales. Pues tienden a romperse. A soltar muchas mititillas. En el suelo. Así que quería una cosa que fuese de bajo mantenimiento. Esto cuando se ponga feo. Lo enjuagas en el grifo. Con un poquito de detergente. Y se te quedan nuevas. Creo que está muy bien. Para decorar cualquier rinconcito que tengamos. En cualquier florerito así mono. Da bastante el pego. Parecen naturales. Y nada. Creo que está fantástico. También estuve en pesco. Viendo también. Porque estoy buscando. Casitas de estas blancas. O de madera. Para decorar distintos rinconcitos. Pero no encontré nada. Porque esto tiene que haberlo comprado más en fechas navideñas. Os dejaré en imágenes. Todo lo que. Las cositas que he visto. En tiendas en pesco. Bueno. No suelo ir mucho a pesco. Pero siempre que voy. Me fijo. En este tipo de farolillos. Que me encantan en blanco. Había algunas cositas. Que tenían etiquetas así rojas. Que estaban con descuentos. Pero poquitas cosas. Fue las que yo vi que tuviesen descuentos. Este por ejemplo. Tiene descuentos. Pero parece que le faltaba el cristal. Me parecieron muy bonitos estos farolillos. Y el precio estaba bastante bien. Como veis. Está puesta la colección para San Valentín. Había muchas cositas. Velas. Felpas. Tazas. Copas. Alfombra. Cojines. También había esta lámpara. Que era novedad. Que me pareció muy bonita. Y también. Esa mesita de noche. Me pareció espectacular. Super vintage. Muy bonita. De madera. Este espejo. Este espejo. También era muy bonito. Y había unas cosas así. Muy bonas. Combinando. Lo que es el blanco. Con los marroncitos. Y madera. También este. Atrapasueño. Me pareció bonito. Sigue habiendo mantitas. Y estas estaban económicas. Desde 9 euros. Concretamente esta rosa valía 10. Y era muy gustosita al tacto. Y la gris también. Alfombrita. En este pesco no había muchas cositas. Estaba todo como muy arrasado. Luego en las tazas. Vi esta que era muy mona. Había unas tazas muy bonitas también. De muchos colores. También me pareció muy bonita. Y muy original. En cuanto a su forma. Esta vajilla. Me pareció preciosa. Tanto la fuente. Como los platos. Un color muy bonito. Y luego la forma. Era muy original. También esta jarra. Era muy bonita. Aunque era muy. Un cristal muy delicado. Que se puede romper con facilidad. Pero era muy bonita. Y muy ligera. Ahí tenéis los vasitos compañeros. Luego aquí. La parte de las macetas. También son muy bonitas. Muy originales. De varios colores. Y los precios estaban bastante bien. Estos de estos maceteros. Los bebés. Vamos a rec colle all over. Drop the carpe collins. A Power Coach. A la parte de las maarcoltas. abajo en la alcool. jo. la trabalanz. Ahí se suave showing komplitito. o el glado. La acÑ76. ipod que se ha tratado. Que llegue por ejemplo. Las uncultas. Luego también. había muchas plantitas. Esta sí artificial era muy bonita. También me gustaron mucho y esta también era muy bonita. La verdad que estaban muy graciosas para recordar cualquier rinconcito que tengamos en casa, que no sepamos qué ponerle. Y luego este otro cojincito que también era muy bonito, muy gustosito, de pelito. Este conjuntito me pareció precioso. Este recipiente para el agua, para el vino, lo vi súper bonito con esas texturas naturales de cuerda. Y estaba también bastante bien de precio esta jarrita. Junto con los vasos compañeros, que también era muy bonito. De los vasos no vi el precio, pero la jarreta estaba bastante bien. Y también de la misma colección esta fuente, que también era muy bonita. Es una fuente normal, pero con las fibras naturales tejidas. Queda divino. 12 euros. También me gustó mucho también este camino de mesa. Muy bonito, un color muy bonito. Y luego también este frutero, también era muy gracioso, que combina muy bien la tendencia que hay ahora de combinar negro, metal negro con madera. También era muy bonito. Luego vi este marco, que también estaba bastante económico, 2 euros. También estaba muy bien, por si buscáis algún tipo de marco. Y este otro en color rosado, tampoco estaba mal. Ya os digo, había muchas cositas y grabé lo más significativo. También este espejo era muy bonito, me pareció muy original, por 4 euros. Bueno, y en pesco, en realidad lo que nada más que he comprado ha sido una sartén, os dejaré aquí las imágenes porque ya la tengo en uso. Que está bastante económica, puedo deciros que va genial, que no se pega para nada, que es para un montón de... para inducción, para vitrocerámica, para un montón de fuego. Me gustó muchísimo el diseño porque tiene el manguito en madera y queda precioso. Así que esa fue la única compra que hice ahí en pesco. Y nada más, hasta aquí mi vídeo de cosita de decoración que he comprado en distintas tiendas. Espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda, por si alguna cosita que habéis visto pues se os ha antojado o os habéis dado cuenta que os puede servir para algún rinconcito de la casa. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven y que no se te olvide y que no se nos olvide ser felices. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!